la parte 2 ok ya hemos avanzado bastante ya están puestos los cables spark plugs las bobinas en su orden conectados, pusimos cables ac y delco esta vez no usamos ese persona porque encontramos esto un poco más barato pues estamos haciendo lo más económico que se pueda para armar este motor ya tenemos el filtro del aire, pcb, inyectores listos, está listo solamente este perno de aquí es el mismo que nos han pedido avanzar un poco pero bueno sólo uno entonces aquí iría otro braque más pero no vamos encabezarnos por eso todavía y lo vamos a hacer más adelante falta poner la banda y conectar la batería y ya estaría todo prácticamente está un 98 por ciento ya sólo es la banda y él está listo para iniciar esperemos todo salga bien y ponerle paso el video para poner la banda y bombear lo que es la bomba de gasolina y empezamos no y ahorita primero quiero ver qué prendas ok vamos a pulgar el sistema ya está todo listo para empezar ya bombeamos la la gasolina voy a ver si hay presión si hay presión él ya debe estar listo para para encender dale bombeo una vez más unas dos veces más ya ya prendelo no está bien conectada la batería que ya tenemos el jump conectado para que sea un problema batería dale 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 acelera el aire y yo lo ya vale está vivo es alive es alive no tenemos más smoke todo luce genial hay que ajustar aquí un poco se está quemando todo el aceite que he hecho allá atrás pero él está vivo por fin puedo dar este día aunque faltan algunos detalles más que poner puedo darlo como 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 100% exitoso el trabajo como 100% exitoso el trabajo todo lo que hacemos ahora fue sacar los faros que tenía que están muy opacos y pusimos los los originales ya pulidos del Pony Grand Prix GT 2004 el negro ya que se tiene faros nuevos después subiré un vídeo sobre ellos y abajo también vamos a poner otros que tengo ya polish no nuevos tan polish para reemplazarlos aquí para que tenga mejor información en el 2004 viene esta pieza de plástico en el jonker sacamos esta alumín ya hicimos un cambio de aceite para limpiar y bueno acabamos de pedir el sensor de temperatura lo vamos a sacar y poner el sensor de temperatura nuevo y en unos 15 minutos pues vamos a ir trabajando poco a poco va agarrando forma ya se va viendo más nuevo pues vamos progresando ok siguiendo con la autorización ya pusimos el sensor de temperatura esto es algo que tenemos al motor atención porque está levantándose y no se da manera pero va a ser la temperatura pero está bien la temperatura está subiendo tenemos un Traction Country V8 prendido porque parece que el del lado izquierdo el cable del sensor parece que está doblado en algún lado es normal en estos carros pero se lo vamos a dejar luego falta nomás comprar el hacer pero que en vez creo que está funcionando bien está revolucionando bien solamente hay que darle una cuanta con nueva conducción normal porque estuvo botada ese carro prácticamente un año y ahora ya está vivo por fin hay que hacer agua, hay que hacer un clean completo al sistema de refrigeración el radio es nuevo porque ese era el problema al principio pero hay que hacer un clean completo porque parece que la combustión la gasolina estaba entrando en la cámara de combustión la gasolina estaba entrando en el cinturón de fuego del bloque y el hexágrafo era de este lado, era algo increíble pero ya el está bien hay que usar antifreeze y aceite nuevo estamos usando un aceite para limpiar el motor mientras tanto y después vamos a hacer un aceite mejorado para concluir el video el está funcionando bien ya pusimos la tapa del motor entonces el está funcionando bien y eso es suficiente vamos así a cambiar lo que es la water pump pero eso ya es para después y vamos a revisar el cable ABS que está roto para que no aparezca la luz de tracción contra el enfrente y darle una limpieza al carro entonces gracias por mirar déjenme un like y suscríbanse gracias gracias